No duele ya sobrevivir Ya no haces falta tú Sabes, fue tu piel casi mi pan Mi esclavitud Podré vivir sin ti Pero amar nunca más así Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, no quiero amar como te amé No aguante el corazón La mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, ya no, ya no Ahora ya no lloro Bien atrás quedó el ayer Ya no, ni por todo el oro Entrego así mi ser No dejo que me llera Nunca más así Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, no quiero amar como te amé No aguante el corazón La mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, ya no Ya no, no quiero amar como te amé No aguante el corazón La mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Ya no, ya no Ya no, no quiero amar como te amé No aguante el corazón, la mínima traición Ya no, no quiero amar como te amé Gracias por ver el video